Estoy aquí por un negocio como empresario Eres el entrenador Shrek Matsuo De Espíritu Sansu, ¿verdad? Eh, sí, hola ¿Qué? ¿Por qué está temblando tanto? Estaba pensando en golpearlo ¿Eh? ¿Nos hemos visto antes? Te ves bastante familiar Capítulo 27 Propietario de Clubs ¿Conoce a nuestro entrenador? Ah, ¿Quién eres tú? Ah, soy el capitán de Espíritu Sansun Yo-Hi-Hi-Yo Ah, entonces ¿Qué te trae por aquí, jugador? El entrenador Me llamó de repente mientras estábamos entrenando Lo llamé antes porque el capitán también Tiene derecho a saber lo que pasa con nuestros jugadores Este tipo está pensando en utilizar Yoh-Hi-Yo como escudo se pone furioso Ah, pues claro ¿Propietario de Clubs de Omo? Ah, ¿Por qué me estás mirando así? ¿Nos hemos conocido antes, cierto? Nunca lo hicimos Creo que quizás me confundes con alguien más Es natural confundirse ya que has conocido a mucha gente No Definitivamente te he visto antes En lugar de eso ¿Por qué no deberíamos ir a los negocios? Hablemos del jugador TrickQ ¿De acuerdo? Espera ¿Qué? No podemos negociar cuando pienso así Creo que voy a adentrarme en las profundidades de mis recuerdos por un segundo No, no Te dije que no No nos hemos conocido antes Así que no hay necesidad ¿Dónde? ¿Dónde fue? Definitivamente creo que no era un buen recuerdo ¿Por qué estaría en el Clubs de Omo? No hay necesidad de traer un buen recuerdo No te molestes Y piensa en buenos recuerdos No importa lo duro que lo intento No creo que nos hemos conocido en la vida cotidiana Mazmorra Ah Sí Ahora Os recuerdo Nunca olvidaré a alguien que me haga enojarte entre una mazmorra 1993 Templo del Espíritu Vengador ¿No es así, imbécil? ¿Eh? Trataste de matarme después de que terminó la incursión en la mazmorra Porque lo dejé pasar Hasta me dejé crecer el bigote después de escuchar que volvió para que no me reconociera Pero pequeño bastardo, olvídate de algunas cosas Por favor, olvídate 1923 Estación de Seú, en la puerta de la mazmorra sin despejar Templo del Espíritu Vengador 200 superhumanos asistieron a este grupo de incursión a gran escala nunca antes vista El líder era conocido como un genio en las incursiones de mazmorras durante ese tiempo y fue aclamado Ahora se los digo Hay muchas trampas dentro de la mazmorra Por lo que será difícil progresar rápidamente Se llama yo, 18 años El número de monstruos también es alto, por lo que todos tenemos que marchar sin descanso Tenga muy en cuenta a los sanadores y apoyo en poca resistencia Espera Tenemos muchas personas aquí, pero ¿tiene sentido decirnos que será difícil progresar rápidamente dentro de una mazmorra? Siento que podríamos seguir con nuestro número y atrapar al jefe primero Tenemos un método para completar las incursiones más rápido, pero ¿por qué nos desviamos tanto? ¿Dijiste que eres EO? Sé que eres famoso por ser un buen niño incursionando mazmorras, pero ahora que te veo, no eres especial en nada Jack Munsu, 24 años Si tú no puedes hacerlo, puedo ser líder en tu lugar Solo haber incursionado mazmorras son minutos, unos minutos no lo es todo Ya sabes, una estrategia es primero Pero este imbécil de EO, detente Anciano Hintai, no me detengas, ese va a estar retrasado Cálmate por favor, por la incursión de la mazmorra primero Necesitamos entrar rápidamente después de explicar la estrategia Nos vemos después de la excursión de la mazmorra, plazo de mierda Fingiendo hasta el final, ¿eh? No, esto no servirá como plan, como podemos simplemente aceptar el plan de un niño Algo como una excursión de la mazmorra no será difícil para mí Muévete con calma, sigue el ciclo entre los tanques para mantener la posición La fuerza principal se encargará de uno de ellos, uno por uno Fuera de mi camino ¿Cuánto tiempo poníamos quedarnos aquí incursionando tan lentamente de esta manera? No hay necesidad de escuchar a un macoso como ese Después de esta mazmorra, la era de Chek Mezu Hay muchas trampas dentro de la mazmorra Así que será difícil progresar rápidamente No, activo una trampa, qué idiota No, no puedo esquivarlo ¿Lo jalan? Líder de la excursión, el camino que veo adelante fue bloqueado completamente por el desrumpe de ahora mismo Creo que necesitamos dar una vuelta Pero tomará otras seis horas si tomamos una ruta diferente Tú, te veré afuera, bastardo Realmente me golpearon hasta casi la muerte después de que la mazmorra terminó Solo de pensarlo en ese tiempo me duele los huesos No puedo olvidarme ahora Propietario del club, realmente no sé de qué estás hablando Realmente creo que me has confundido con alguien más Creo que debería tener una charla privada entre tú y yo ¿Qué vas a hacer? Oye, no te asustes así Me vengaría de algo que pasó hace mucho tiempo ¿Quién crees que soy? Eres literalmente el tipo justo que haría eso Además, para que hablemos, creo que esos dos deberían salir de aquí Sin embargo, está bien si quieres que escuchen, realmente no me importa Chinkyo, toma al líder y párate afuera Tengo algo que hablar con el propietario del club CEO Bien Tú, tú eres el bastardo que ignoró mis órdenes y solo hablaba de tonterías del libro de texto, ¿verdad? El bastardo que aumentó el tiempo de incursión En la mazmorra de nueve horas después de joder y quejarse del líder de la estrategia de la incursión Y todo lo mismo Sí, me acuerdo Lo reconoceré Entonces yo era joven y maduro ¿De qué diablos hablas? Yo era más joven entonces Sin embargo, el pasado está en el pasado Y el presente es ahora Después de que terminó la incursión, me golpeaste hasta casi la muerte ¿Lo hice? Así es Te olvidaste de mí porque me golpeaste hasta sacrificarte Así que olvidémonos todo esto y empecemos de nuevo Eso es cierto Es injusto ser golpeado por algo que sucedió en el pasado Así que estará bien si te golpeo por algo que pasó en el presente, ¿cierto? ¿Qué? Es como yo digo Has hecho algo mal Incluso si consideramos tu comportamiento de mierda anteriormente como resuelto Tienes algo más que has hecho mal ahora Así que debes ser golpeado de nuevo, ¿cierto? Estoy bien Ven aquí, te golpearé ligeramente esta vez Me contengo un poco cuando golpeo a los viejos Espera un momento ¿Qué hice algo malo? ¿Qué hice? Ajá El que debería saberlo no tiene conciencia ¿No eres tú el que tomó la iniciativa para ponerse a cambio de posición de Chui Hyu? Debes saber Muy bien Aquí escuchó Backhoe Para poner en marcha el cambio de posición ¿Tienes coraje? Pero eso es ¿Por qué debería dejar que eso suceda? Estás tratando de cambiar la posición de un jugador que lo está haciendo bien ¿Es por eso que te has supuesto públicamente Backhoe y a mí? Está bien Renunciaré a Gold Party y hacer lo mismo Sí, la violencia es mala ¿Pero qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué otra cosa? Estoy pensando en contarles un poco la historia de lo que realmente pasó entre tú y yo A todos los reporteros que conozco Si es una historia sobre mi todo en la nación Sabrá lo que pasó en poco tiempo Espera, espera Entonces te demandaré por difamación pública ¿Demandarme? Hazlo Yo no hago cosas así Iré a buscarte personalmente Así que puedes esperarlo Eh, maldito CEO ¿Por qué me haces esto? Dame Backhoe Su contrato solo debe ser por un año más, ¿no? Entonces Tendrás que enviarle medio año sin recibir tarifas de transferencia Entonces ¿Cuál es el punto? Puedo convencerlo para que siga utilizando como nuestro distribuidor cuerpo a cuerpo ¿Qué es esta intimidación de la nada? ¿Intimidación? Eres tú el que lo está intimidando No me importa si utilizas la HQ como tanque Pero estás interrumpiendo su carrera Que es más preciosa que la sangre Maldito CEO Lo entiendo Tengo suficientes distribuidores cuerpo a cuerpo para reemplazar a HQ de todos modos Pero la cuota de transferencia será de 1.2 millones ¿1.2 millones? Estaba pensando mientras subía aquí Todas sus instalaciones son buenas Puedo ver la cantidad de dinero que has invertido Pero alguien como tú le pide 1.2 millones a un pobre propietario de club como yo Quiero volver a golpearte por lo asqueroso que eres ¿Qué tal? Tengo la intención de dejar pasar esto si le das un poco más barato Digamos ¿Qué es tu cuota de vida? ¿Vida? ¿Cuota de vida? Este hijo de puta Pero si este tipo dice algo lo hará Punto de vista de Chuck Bonsu Si es CEO Definitivamente le cobrará tarifa de vida de alguien y alguien más Lo daré un millón ¿Tu vida solo vale 200k? Entonces 800 Maldición, eso es bastante barato, ¿no? Medio millón, realmente no puedo ir más abajo Wow, ¿estará bien? ¿Tú estás tirando tu vida por eso? ¡Ah, la mierda! ¡Que sean 100 mil! ¡100 mil! Sin embargo Vamos a olvidar todo lo que pasa ahí y tener una relación nueva limpia Por supuesto, señor Chuck Bonsu Entonces confiaré en usted, señor CEO Este bastardo diabólico Pero al menos esto será el fin No había manera de que el entrenador Chuck Bonsu lo supiera en ese momento Unos días después, en SM ¿Ah, estás aquí? Desde hoy en adelante, este será tu equipo Tanque Choi Kyu Choi Kyu, 600 mil, salario anual, contrato de 5 años El distribuidor de espíritu, Sang Su Mi Li Choi Kyu, transferido a SM Gracias al papel activo del entrenador Choi Dong Hu En la mesa de negociaciones La tarifa de transferencia final fue de 50k ¡Qué asqueroso! El frótalo, bajó hasta 50 mil Bueno, gente, ya saben Sigan a Nartak, son unos capos Adiós, bye